Mi nombre es Natalia Decio, soy de La Plata y soy la hermana de Verónica Decio, asesinada el 23 de diciembre del año 2020. El amor no lastima y la pasión no mata, o por lo menos no debería. Sin embargo, muchas veces ocurre lo contrario. Largo y doloroso fue el camino recorrido por la hermana y la familia de Verónica. Verónica Decio fue degollada.